Espera, Deadshot ¿Pretendes un arma a Batman? No, pero las desprecio ¿Cómo te escapaste? Lo siento, confidencialidad, asesino, cliente Eso es nuevo Sería sabio que te ringueras Yo nunca me retiro Desearás haberlo hecho No logras darme, Lawton ¿Y qué? Solo eres otro ladrón con un arma Casarte va a darme una gran recompensa Sabes exactamente lo que te espera Por eso cobré doble Déjame adivinar Voy de regreso a prisión Solo falta saber cómo No serás sin resistencia Nos estamos volviendo viejos Para esto Pero tenemos un trabajo que hacer Suerte que somos profesionales No extrañas trabajar para Wall La verdad Yo tampoco Últimas palabras Eres una pobre excusa de asesino, Floyd Acabas de cometer suicidio Mi cliente quiere a Stein Fuera de tu cabeza Primero tendrás que pasar por mí Por eso cobré doble Es un trabajo especial Es personal No es negocio Atré dos pájaros de un tiro Mejor retírate, Lawton Yo nunca me retiro Por eso pocas veces ves fuera de la prisión Suelta tu arma y no te lastimaré No suelteré nada Esto es a lo que llamamos lo opuesto No te lo tomes personal Eres feo Y poco atractivo Mantengamos esto profesional Estás de lado equivocado, Lawton Caleo por dinero No causas El dinero no servirá sin una tierra Corre Hazle interesante No puedo correr de una pelea Hace que sea más fácil atinarte Estás de lado equivocado, Lawton No tengo nada para vivir No puedo dejar que te des por vencido Me diste en la rodilla Te recuperaste, ¿verdad? No debí esperar una disculpa Tus balas se congelarán a medio camino Apunta y dispara Es una conclusión anticipada ¿Qué quieres? Tengo un trabajito que requiere tu talento Dispara El bebé Batman ya es un adulto Sí, hasta puedo comprar cigarrillos Al menos morirás como hombre Se me ocurrió una idea ¿Subir las manos y rendirte? No Te dispararé con tus propias armas Adelante, pasa pequeño ¿Tú también? Así me siento mal Escuché que tienes ganas de morir Es lo que Parker lo dice Te lo concederé Groove Un intento de asesinato, Deadshot Más bien una presa mayor Fuiste una buena mascota, Deadshot Me cansé de juegos Hora de dormir Debería arrancarte la cabeza ¿Y por qué eres divertido? No para ti ¿Quién te enseñó a hablar? Nadie me enseñó, tonto Tal vez alguien puede enseñarte a callar Eres amigo de Santana Un Red Lantern no necesita amigos Tampoco el diablo Mata sin ira Es trabajo, no es personal ¿Qué desperdicio de vida? No te he llamado a pelear La parte eleva el precio que pido No te ganarás otra recompensa Anillo de poder rojo, gato compañero Listando cómo puedes morir Objetos de tu liquidación Necesitarás un arma más grande No creo Tienes razón No importará Lindo atuendo Se ve caro No tiene precio Claro que lo tiene Hacerse el héroe no es para novatos Pero he estado practicando No puedes practicar ser antibalas ¿Tienes otro pasatiempo aparte de matar? La verdad Te recomiendo el servicio comunitario Le toca a cosa del montano Un simple hombre no puede irme Sí Sí, sí tiene las balas suficientes Eres un gran tulón, ¿no? Eso te intimida Hace que sea más fácil la tinta Sabía que olía a pólvora ¿Tienes una nariz? También tengo puños Simplemente vas a desviar las balas Puede que descubrirlo te mate Yo intento todo al menos una vez Objetivo en la mira Los asesinos no tienen honor Mantengamos esto profesional Suelta el arma o te quitaré la mano Cambiaré a balas explosivas Para eso es el escudo Cansarte va a darme una gran recompensa Los asesinos no tienen honor El honor no paga las cuentas El dinero sangriento no te salvará, Lóton Aunque hace la vida más fácil Si vives lo suficiente para disfrutarla Los asesinos son unos cobardes A los buenos asesinos nos pagan Y no tienen honor ¿Quién tiene mejor puntería, Arro? Pongamos manzanas en nuestra cabeza Y veamos Siempre apunto hacia el centro ¿Cuántas flechas disparas por minuto? Prefiero mostrarte que decirte Adelante, demuéstramelo ¿Qué quieres? Ganar, ganar y ganar Lo respeto Ríndete Mi palabra menos favorita Creo que el mío es pantalón de vestir No puse atención para nada ¿Y qué? Hubiera traído mi carca más grande ¿Crees que puedes usar un arco? Trajiste eso a mi tiroteo Tengo una flecha corta césped, ¿sabes? Ríndete Mi palabra menos favorita Creo que el mío es pantalón de vestir Deadstroke, Deadshot ¿Cuál era? Me llamo Deadshot Amigo, necesitas un publicista ¿Hay alguna recompensa por mí, Deadshot? Una muy grande No vivirás para recibirla Solo puños, Bane ¿Estás loco? No necesito armas, Deadshot Hora de revolver esos huevos Hola, amigo No te burles de mí Bien, solo te acabaré Tu valor es admirable Es difícil notarte si la muerte no te asusta Aprecio el desafío ¿Tienes permiso para esas armas? Sí, pero lo dejé en el coche Tu pulso dice que estás mintiendo ¡Baja tus armas! Todos tienen un precio Hasta tú El crimen no paga ¿Tienes permiso para esas armas? ¿Quién quieres saber? Kara Sorel ¿Y tú eres más rápida que una bala? Dispara y vamos a descubrirlo ¿Tien eres súper engreída? ¿Más lo que digo o habrá plomo? Ninguna opción me parece atractiva No acepto peticiones Hacerse el héroe no es para novatos Ya me acostumbré a mis poderes Adelante, demuéstramelo ¿Esperas tu propia muerte? No tengo nada para vivir Concederé tu deseo Primero Waller, ahora Groth Sí, lo sabes, nanobombas ¿Cómo vives con tanta vergüenza? Placada Un simple mortal me desafía Se acabó tu papel de Dios Deja ya el monólogo, Adam Mis palabras son para los dignos Si tienen suerte, también son sordos Tus balas no pueden atravesarme Solo necesito el calibre correcto Necesitarás un arma más grande Dejaré a tu reina, viuda No te atrevas a amenazar a Mera Vuelvese a mi próxima víctima ¿Tu cadáver flotará? No lo sabrás nunca Ahora debo saberlo ¿Quién te controla ahora, Deadshot? Al fin me liberé de ese collar Aún sigues siendo esclavo del dinero Waller, te quería de regreso en el escuadrón Como si siguiera sus órdenes Para eso son las nanobombas ¿Tu cabeza sigue conectada a un detonador? No puedes ayudarme, Lenny ¿Y si te congelo la cabeza? Frío No saldrás con vida de aquí ¿Cuándo te hice enojar? Cuando pasó el cheque Podrías desarmar la granada en mi cabeza Eso no me incumbe Gracias por nada ¿Con cuántas balas se rompe el casco? Más de las que tienes Tengo bastante munición Traes la muerte y la miseria Es solo un trabajo Te ha costado el alma Los mercenarios son los abuesos del deber En español, por favor Tú eres desechable Más lo que digo, habrá plomo Creo que te costará trabajo atinarme, amigo Vivir o morir, tú eliges Demasiada gente con armas estos días Es lo que me lo dice Parece alguien a quien hay que escuchar Cambia esas pistolas por pétalos No creo esa basura del poder de las flores Desearás haberlo hecho Apuesto que eres guapo debajo de la máscara Ah, tengo admiradoras No soy una de ellas, querido No me enamoraré de ti, señorita Contigo es puro negocio y nada de placer Mantengamos esto profesional ¿Sabes cómo le llaman a una planta indeseada? No soy una hierba, Deadshot Aún así te sacaré de raíz Pero si es el show de armas ambulante Siéntate, apenas comienzo El gran final será mío Nunca te agradecí lo de Boomerang Eso fue a beneficio del régimen No para ti Entonces no sentiré culpa al matarte No puedo creer que Walt te protegiera Eras un mejor perro de ataque Es hora de ponerte a dormir Hola, robot Soy un cyborg Por eso el nombre Venderé tus órganos y tus partes de repuesto No eres el único que sabe apuntar y disparar Pero tengo mejor puntería Eso está por verse No me enseñaron a disparar en el ejército Fui francotirador en los marines Adelante, demuéstramelo Guasún Señor Lawton, ¿cómo está su hija? Nunca vuelvas a mencionarla ¿Deathshot? Ese es un hombre Pronto ya no lo necesitará ¿Cortaste tu propia cara? La risa y el dolor están a una cuchilla de distancia Admito que a veces te admiro Es un trabajo especial Tu peor pesadilla se hará realidad Flash informativo La vida es un chiste sin sentido Eso es verdad Al menos morirás con una sonrisa Últimas palabras Muerte rima con divierte Acabemos con esto Wow, esa mirada lo dice todo Ah, tengo admiradoras No por mucho Un día más en la oficina ¿No te cansas de dispararle a la gente? Amo mi trabajo ¿Cuántos encargos has hecho? Solo me he condenado dos veces Pero tres es el número de la suerte Escucha que moriste Esos rumores están muy exagerados Hasta que estén confirmados He aquí un hombre que se puede comprar Todos tienen un precio Hasta tú Yo soy un poco más altruista Casarte va a darme una gran recompensa Te doy puntos por tu esfuerzo, Deadshot Yo intento todo al menos una vez Así que te enfrentarás a Power Girl Matar te eleva el precio que pido No soy trofeo de nadie Tal vez traigo balas con Kriptonita O tal vez mientes Te sientes con suerte, Boy Scout Espera, Superman Estás jalando la capa equivocada Más bien una presa mayor Objetivo en la mira No puedes detenerme Se acabó tu papel de Dios No perteneces aquí Es solo un trabajo Lo que pase ahora será tu culpa El mundo me necesita La parte eleva el precio que pido Inténtalo Podría necesitar un tirador Al menos lo que pagues, piérdete ¿Sabes lo que es el respeto? Bien, directo al grano Esto será puro placer Lo dices tú y todos los hombres Eres asqueroso, Floyd También eres una criminal, Selena El robo no es homicidio Te ves bien, Selena Ya no me verás cuando te saquen los ojos Me gusta la idea, pero admiro la broma ¿Vas a ronronear para mí? Eso lo dudo Entonces tomaré una de tus nueve vidas ¿Multimas palabras? No eres tú el que las oye, Deadshot Acabemos con esto Hay sangre en tu conciencia Es solo un trabajo No tienes futuro Los gatos son crueles Sí, lo somos Lo respeto No me enseñaron a disparar en el ejército Déjame adivinar Fue cazando Bingo, Cheetah Dicen que nunca fallas, Deadshot Eso es verdad Es hora de desmentir el dicho Tus métodos son tan impersonales Yo no disfruto asesinar, Cheetah Entonces no lo haces bien ¿Qué es tan gracioso? Traes un anillo en una pelea con armas Claro Un anillo cualquiera ¿Quién le puso precio a mi cabeza? Lo siento Confidencialidad, asesino, cliente Pues ojalá te hayan pagado mucho Déjame adivinar Voy de regreso a prisión Te entregaré de una forma u otra Te cae mal a mi negocio Manos arriba, policía espacial Green Lantern resistirá Tengo bastante munición Qué suerte que no estés en mi lista Tal vez no estés en la mía Creo que me sobra una bala No es tan difícil asustar gente ¿Tienes un método preferido? Sí, una arma cargada Todos tienen una familia Yo no me espanta pájaros No creo un tema sensible Grot te trae con correa Sí, a menos de que quiera que me vuele la cabeza Yo sujetaré esa correa ¡Miren! Está sin turno Otra moto floja ¿Listo para una payasada? ¿Qué hay, lotón? Estoy ocupado, loquita No eres de los que pueden decirme así Batman dice Tú vienes conmigo Apunta y dispara Esperaba que dijeras eso Montaré tu cabeza en mi pared ¿Por qué no mejor te subes en otra? Extrañaré tu ánimo combativo, Queen Casal te va a darme una gran recompensa Estoy a la altura de mi propia liga Extrañaré tu ánimo combativo, Queen Entonces no estoy en tu lista Mi colección está repleta de asesinos Pero solo hay un yo Dicen que nunca fallas Ni otra vez, ni nunca Entonces hoy Haremos historia No tienes miedo a morir ¿Por qué tendría que tenerlo? Por dejar de existir La gente quiere sus ciudades de regreso Un resultado poco posible de este encuentro Vamos a matarte y veamos qué pasa Mi rayo Omega te vaporizará Apunta y dispara A diferencia de ti, Omega no falla Últimas palabras Dispárate y ahorrame la molestia No acepto peticiones Eres un grandulón, ¿no? Desafías a un dios, idiota Aún así te sacaré de raíz Arrodíllate y conviértete en mi guerrero Al menos el que pagues, piérdete Tu obediencia es obligatoria, terrícola Groth usó ese maldito nano explosivo en mi cabeza Para hacerme su putita Lo que me obligó a hacer Bueno, digamos que cruzó algunas líneas Aposté que llevar a Brainiac y Groth A las autoridades sería mejor que otra visita a Belrev Y no me equivoqué Bruce Wayne financió la eliminación De mis migrañas de TNT para siempre Odio los hospitales Pero por Dios que valió la pena Sin esa maldita nanobomba Volvería a ver a Zoe La última vez que la vi Tenía nueve velas en su pastel de cumpleaños Ahora tengo otra oportunidad para ser un padre Y no pienso desaprovecharla Está en la pandemia Y no me equivoqué El buen día Para que la pandemia Te puede, la pandemia El buen día